Que tal amigos, bienvenidos a un video mas El dia de hoy quiero trabajar en un estimado Ya hice un video de estimados pero Quiero subir a uno que esta mas actualizado Y antes de empezar te quiero comentar que tengo esta pagina de buy me a coffee account Muchas personas me han preguntado sobre la seguranza Este es mi pagina Aqui tu puedes ir y si quieres echarme la mano Y acierte miembro por 5 dolares al mes Y ahi me puedes mandar mensajes O si simplemente me quieres invitar un cafe o 3 cafes o 5 cafes Pues aqui los pones y aqui te va diciendo la cantidad Cuesta 5 dolares cada cafe Muchas gracias amigos por su apoyo Pues mi intencion es ayudar a las personas que estan empezando su negocio de roofing O construccion especificamente en roofing Y con la seguranza Como trabajar la seguranza Asi que si tu tienes dudas sobre la seguranza Me puedes buscar aqui Y en este lado donde dice que haces una cita Por video hacemos una cita y por 100 dolares la hora Te puedo ayudar a contestar tus preguntas O te puedo ayudar a hacer los invoices Hacer los numeros finales para mandarlos a la seguranza Para que te manden tu dinero Bueno para mas preguntas aqui me contactan Ah aqui esta el canal de roofing y construccion Aqui me puedes encontrar tambien Ah perdon que no puedo contestar mensajes privados a mi cuenta personal Porque no puedo serian muchos No tengo suficiente tiempo Y asi que en buy me a coffee me encuentras Este El canal de ingles Construction files Si te gustan los carros Customs cars Que es como la camisa que tengo Ahi ah Ahi me encuentras Y el de familia es sales al diary Asi que amigos Gracias por su atencion No les quito mas su tiempo Ahora vamos a empezar a hacer este estimado Mira Yo para ser un estimado Me gusta siempre Escribir todo el material que te vas a llevar Creo que ya se durmió Garfield Ok todo el material que te vas a llevar Ah Aqui tenemos las shingos Es mas o menos lo que me cuesta a mi El hip and reach Ice and water Drip edge El papel Tu le vas poniendo lo que tu ocupes Si ocupas Si ocupas Este Mas cosas De las que tengo aqui Pues tu ahi le pones Y le pones tus precios Porque Obviamente En cada estado es diferente Asi que vamos a A empezar Vamos a decir Aqui nos cuesta 110 les cuadra 110 dolares A ver 110 Ok Vamos a Ponerle Por Vamos a decir Que estamos poniendo 25 escuadras Y Ok Se cayo Garfield 25 escuadras Va a ser el total de A ver Deja saco la calculadora Por ahi un comentario me dijo que Tenia que usar calculadora Pero Para que quemar tu cerebro Cuando tienes El apalancamiento De calculadora 110 Por 25 Nos da 2000 750 Hip and rich Vamos a decir Que hip and rich Son 3 escuadras Entonces Vienen siendo 300 dolares Ice and water Que se lleve 2 Por 2 Igual a 200 El drip page Vamos a decir Que se lleva 22 Pedazos Perdón Perdón Ok Se lleve Por 22 Pedazos Viene siendo Igual a 220 El papel Que se va a llevar 3 papeles Porque son 25 escuadras Entonces Aquí le ponemos Por 3 Igual a 300 Las box Vamos a ponerle Que se lleva 4 Igual a 60 Los clavos Por 2 cajas Hay que ponerle Es mejor que sobra Que te falte Recuerda que se lleva Como una caja Cada 20 escuadras 60 Por 2 Son 120 Ok Aquí tenemos El total Del material Así es como Hago los estimados Lo empecé a hacer así Y Y Y así Te das cuenta Cuanto dinero Exactamente te va a quedar Muchas veces Cuando empezamos No sé si tú lo haces Yo en mi En 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 mi situación Yo lo que hice Decía No pues son 30 escuadras La puedo cobrar A Un ejemplo A 150 Por ponerla Por pura mano De obra Con material Vamos a decir 300 300 dólares Por escuadra Pero no puedes hacer eso Lo mismo En cada casa Porque hay casas Que tienen más vales Hay casas Que tienen menos Hay casas Que tienen Más lámina Tú me entiendes Se llevan Diferentes cosas Entonces No puedes ganar Lo mismo En la misma casa Hay casas Que vas a ganar 20 más Por escuadra O 10 menos O así Ok Entonces Ya que tenemos El total Aquí le ponemos Subtotal Subtotal Nos da El total De 39.50 39.50 Más el 10% Yo le pongo Porque con el 10% Pues Ahí te cubre Lo de las taxas Entonces Son 39.50 Más 10% Entonces Igual a 43.45 Este es nuestro Total Total De Material Ok Entonces Tenemos Tenemos nuestro Total Del material Ya sabemos Que se va a llevar Exactamente Te aconsejo Que le pongas Cosas extras Siempre mide bien No te olvides Cuando mides Dale el 10% De De la Desperdicio De la teja Porque si no Vas a salir Cajeado Que quiere decir Cajeado Es que vas a tener Que poner de tu bolsa O No te va a salir Mucha ganancia Y queda uno Muy disgusto Eso pasa en los primeros Trabajos Porque Pues uno Va aprendiendo Pero siempre Que te sobre Es mejor que te sobre A mi yo siempre Me gusta que sobre Unas 2 3 escuadras Porque es mejor Que te sobre A tener Hay que Estar Yendo por más Y aparte Gastando más dinero Tenemos el total De material Ahora Lo que vamos a hacer Es sacar el total Del grupo Lo que se le va a pagar A la A la ayuda Ok Grupo Serían 25 escuadras Más 3 escuadras Son 28 28 Square Por Y aquí Ojo Porque En el otro Video que hice Me dijeron Que el Que el La basura Que no la incluye Ahí Yo si le incluyo La basura En el pago Del grupo Porque al grupo Se le está pagando Que el ponga Su trailer Haz de cuenta Y si tu mismo Haces el trabajo Como quiera Haces el estimado Como si estuvieras Contratando un grupo Porque tu te vas A contratar A ti mismo Entonces vas a ganar Tu ganancia De De grupo Y tu ganancia De compañía Porque No porque tu mismo Hagas el trabajo Quiere decir Que vas a cobrar menos Tienes que sacar La ganancia De la compañía Si no pues Van a salir Corta las cuentas Ok 28 El escuadra En el área Donde yo estoy Se está pagando Una caminable En unos 65 O 70 dólares Vamos a ponerle En 70 Yo sé que se les hace Muy barato Pero en esta área No se quita el papel Negro No hay códigos El trabajo Está más fácil Más rápido Y es muy diferente A si vas a Florida Si vas a No sé A Nueva York Chicago Por allá Donde tengan Códigos Y allá Si te van a A Estar Exigiendo Más cosas Se va a hacer El trabajo Más lento Por eso Tienen que pagar Más Ok Aquí en las 28 cuadras Por 70 Ahí va Incluida la basura Recuerden 70 Por 28 1960 1960 Ok 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 Aquí ya lo tengo A 43 45 El material Más lo del grupo Son 1960 Nos van a El total Total De 6305 Ahí van Incluidos El material Las Taxes Lo que se le cobra Al grupo Entonces aquí estarías Pagando esto Tú al grupo Y a la tienda El material Ahora vamos a sacar La ganancia De la compañía Lo que yo he usado Que está bien sencillo Y que A ti te ayudaría Si vas empezando Yo lo que hago Es le añado El 42 42% Más 42% Igual a 89 53 Mira Ahí es para que te dé Más o menos El 30 A 35% Puedes checar Tus números Cuántos te está saliendo La escuadra Y de ahí Pues tú decides Cuánto cobrar Le puedes subir Le puedes bajar Pero esta es una buena Forma de hacerlos Estimados Te tiene que quedar Entre el 30 A 35% Ahora vamos a ver En cuánto nos está saliendo La escuadra 89 53 Entre 28 Escuadras Más o menos 319 319 la escuadra En esta área Donde yo vivo Para una caminable Tal vez esté un poquito alto Tal vez como en 300 Pero ahí más o menos Te está dando el total Ahora vamos a ver Cuánto en porcentaje Te está quedando Están quedando 2648 dólares Casi están quedando Los 2700 Entonces yo diría Que para un trabajo De unas 25 30 cuadras No debe de bajar Tu ganancia Antes de pagar Todos los gastos De compañía No debe de bajar De 2000 dólares Ya si estás Si te está quedando Menos de 2000 Ya pues estás perdiendo Porque Tienes Recuerda que tienes Que pagar taxis Tienes que pagar Pues lo que pagan Las compañías Y no es fácil Verdad El grupo pues Gana su dinero El que trae el grupo Pues es el que está Responsable Pero uno como compañía Pues tiene más responsabilidad Todavía Este pues es todo Amigos Yo creo que Espero que haya sido Bien explicado Hay cualquier pregunta Déjenme saber Ya saben Denle like Suscríbanse Si les gustó Mi video Y aquí los espero En 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 Buyme a Coffee Para seguir aprendiendo Cualquier pregunta Que tengan Aquí me buscan Y Hacemos una llamada Y Pues Vamos a hacer feria Cuidense amigos Adiós Adiós